La agricultura urbana y suburbana muestra cada semana la oferta de variados productos a la población pilonense. El objeto social inicial es la venta de productos agropecuarios y la especificidad de hortalizas, especialmente de estos, es decir, de todo tipo. Y ahora el objeto social es ampliado, ya vendemos otros productos como los cárnicos, variedades de productos agropecuarios que hacen de nosotros una gama amplia en el sector de la agricultura. Si aparte de los productos agropecuarios tenemos la posibilidad de vender otros productos agropecuarios, nosotros mismos creamos ya productos elaborados, como es el puré de tomate, como es los incursivos, otros productos que ya se le hace una facilidad a la población. Mantener preocupación constante de que no escaseen las ofertas es tarea de estos hombres de la agricultura. Bueno, ahora mismo nosotros tenemos como proyección una medida y otra para elaborar productos agropecuarios que son como para hacer los ingurridos, los puré y otros tipos de producciones que a raíz de las creaciones, de las posibilidades reales que tiene el municipio, como tanto con los huertos, con los patios y parceros, con los distintos productores que están asociados a nuestra empresa, poder aprovechar toda esa gama que existe en el municipio, del potencial real que tenemos, como es que es creado, aparte, otros que estamos creando de hacer producciones locales. En Pilón, esta MIPIME estatal, la única de su tipo en el territorio, apuesta por mejorar aún más y expandir sus servicios de venta para satisfacer y lograr la alimentación balanceada que necesita el pueblo. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.